¿Qué es lo que se produjo después de esta canción? Porque esta canción dice a los 63, hace 12 años. Salmero. ¿Qué es lo que pillás? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Salmero? Aquí estamos. Aquí estamos cortándolo. ¿Qué? Aquí estamos cortándolo. Sí, sí, sí. Aquí estamos, mira. Entre los dos tenemos... Por casi dos siglos. Ahora, a los 83, voy a empezar a tocar el violín. Ya sabes lo que te voy a hacer. Yo no veo. Muy lindo. Vamos a dar una conciencia. Sí, conciencia. Vale. Esto se llama Esa Rosa TBS. Esa Rosa que ves, esparcidas a tu paso, son las rosas de mi amor, que ya no caben en mis manos. Así podrás sentir que todo el mundo se abre para que puedas partir. Y si no te quieres ir, porque a mi lado te queda, túmbate sobre la roja, que así haremos el amor. Y si no te puedes ir, porque a mi lado te queda, túmbate sobre la roja, que así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de la roja, que así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de la roja, que así haremos el perfume de la roja, que así haremos el perfume de la roja.